Adelantábamos hoy 40 años de los emoticones, no se puede creer. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Todo bien, con suerte. Bienvenido. Muchas gracias. Parece como un montón, ¿no? 40 años. ¿Cómo arranca esto? Y bueno, aparte, no solamente los 40 años, sino que es como el comienzo de algo que para nosotros es súper cotidiano, que es utilizar distintas herramientas de comunicación más allá del texto. Y cambió muchísimo nuestra forma de comunicarnos, el lenguaje, bueno, una cantidad de cosas. Entonces nos parecía que, bueno, que recordar estos 40 años también es ver un poco el recorrido y estas etapas, ¿no? Primero los emoticones, ahora vamos a hablar un poco cómo fue todo esto. Después los emojis, que están ya recontra, instaurados en nuestra dinámica. Y después la evolución hacia los stickers y hacia otras maneras de comunicarnos, que están muy de moda. El sticker a mí me cambió la vida. Y bueno, creo que es parte también de esta evolución de la que vamos a hablar en estos 40 años, desde que comenzaron a aparecer estos emoticones. ¿Los emoticones dónde arrancan? Bueno, arrancan como quizás casi en paralelo a lo que fue la historia de Internet. ¿En dónde? Bueno, un ambiente universitario, en una universidad en Estados Unidos, un investigador, en aquel momento estudiante, Scott Follman, tenían una cartelera, una cartelera como, obviamente, digital, que la gente que estaba dentro de la intranet de la universidad podía ingresar con su usuario y ver mensajes que dejaban otras personas. Algo como si fuera un grupo de WhatsApp hoy, pero muy prehistórico. Y bueno, lo que pasaba ahí era que la gente dejaba comentarios y cosas. ¿Y qué sucedía? Sucedía que muchas veces había gente que interpretaba mal lo que otros ponían. Textos que hasta el día de hoy nos pasa. Vieron que te mandan un mensaje y a veces no entendés si te están diciendo algo por la... El tono. El tono que no tenemos... Exacto. O los elementos que faltan de comunicación que no están en un texto plano. Entonces, él dijo, bueno, hay que buscar una manera de que algunos mensajes, que son de repente irónicos o graciosos o que tienden a ser una broma, tengan algún elemento extra que ayude a que se entienda. Y él dijo, bueno, ¿qué pasa si meto dos puntos y un signo de interrogación de cierre... Perdón, de paréntesis, de cierre de paréntesis, ¿no? Y ahí apareció una carita feliz y después un guiño. Y así fue creando esta persona esos primeros emoticones que lo que hacían era, bueno, a un mensaje de texto agregarle ese elemento interpretativo que nos permitía entender que estamos hablando de una broma o de un guiño o de algo más. Entonces, a partir de ese momento, hace 40 años, comenzó esa historia. Comenzó esa historia de agregarle al texto esa interpretación, esa emoción. Por eso emoticón viene también de la palabra de la emoción. Y, bueno, a partir de esa primera interpretación, que era de caras solamente humanas, una sonrisa, un guiño o una cara triste, pasamos a, cerca de la década del 90, a poder integrar un elemento que ya no era solamente un carácter, sino que era la interpretación de esos caracteres básicos llevados a una imagen, a una imagen de muy pocos píxeles, que eran en aquel momento los emoticones que después derivaron los emojis, que es esto que, bueno, uno puede ver una carita, puede ver alguien que se está riendo. Todos tenemos nuestros emojis favoritos. Bueno, ya hablábamos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros cinco emojis favoritos? Seguramente todos los tenemos súper presentes. Exactamente. El guiño, la risa. Bueno, eso es la evolución de ese paso del emoticón básico al emoji. Hoy, evidentemente, eso evolucionó. Y lo que tenemos en el mundo como organización es un consorcio que se llama Unicode, que lo que hace justamente es organizar todo esto. ¿Para qué? Para que haya una coherencia, para que haya un sistema en el cual esos emoticones, esos emojis, bueno, de alguna manera estén organizados y jerarquizados con algún tipo de criterio que es muy importante. Y además que tengan coherencia y acompañan los cambios sociales y culturales, porque es realmente muy llamativo ver cómo han cambiado y se han adaptado a, por ejemplo, los diferentes tipos de familia, ¿no? Los diferentes tipos de, no sé, deportes, elementos culturales, ¿no? Raciales. Que no haya discriminación. O sea, ¿cómo se han ido incorporando diferentes elementos? O cosas que antes estabas que las sacaron. Por ejemplo, me acuerdo del caso del arma, ¿no? Para no incitar a la violencia. O sea, ¿cómo se han tenido que ir modificando? Sí, como decíamos, este movimiento ha acompañado la evolución de Internet desde lo más prehistórico, desde lo más elemental a lo de hoy, con ese componente que decías vos, que es la sociedad, los conjuntos, las comunidades presionando y pidiéndoles mucho a este consorcio que tome en cuenta todo este tipo de cosas, lo han hecho. Y hoy por hoy tenemos un catálogo de más de 3.600 emojis todos los años en septiembre, cuando se cumple fecha, obviamente, como de aniversario, se incluyen nuevos, este año se incluyeron 20. Y ustedes quizás lo van a empezar a ver más adelante. ¿Por qué? Porque acá viene un poco lo que también tiene que ver con cómo funciona esto, que es que el consorcio de Unicode disponibiliza esos emojis y después, cada sistema operativo, cada teclado, cada marca y también cada aplicación los adapta a su propia plataforma. Entonces, no es igual el emoji que podemos utilizar en Instagram que el que utilizamos en un teclado común en WhatsApp o también variando entre marcas. ¿Y ya se conocen cuáles son estos nuevos 20? Hay de todo, hay algunos animales nuevos, hay algunos gestos, hay también algunos elementos o herramientas. Se han dado a conocer de a poco algunos y seguramente en los próximos días ya se van a conocer en la totalidad. Capaz que te mato con la pregunta, pero ¿sabes cuál es el emoji más utilizado a nivel mundial? Sí, se sabe. Obvio, está bastante estudiado y se sigue bastante. El año pasado, por ejemplo, fue el de la risa. El de llorar de la risa, ese es uno de los más utilizados y son de los, obviamente, los más básicos y arraigados, por eso también es que la gente los tiene como más integrados. Después también hay algunos que han como tomado mucha identidad. Que aparezca, por ejemplo, el emoji del mate, del cual hablamos en su momento, también habla mucho de cosas más de arraigo cultural que también se toman en cuenta. Pero bueno... El emoji con el tapabocas. Claro, también. Durante la pandemia fue uno de los emojis que más se utilizaron justamente por el contexto en el cual esto se da. Y bueno, para mucha gente, como decíamos al principio, tener estas herramientas, más allá de las variaciones pequeñas que puedan tener entre sistemas, habla de un cambio en la forma de comunicarnos. O sea, si uno lo analiza, lo piensa en poco frío. Cada vez escribir menos y poner más cosas. Exacto, cada vez estamos más habituados a poner más emojis y menos texto. Eso, por un lado, tiene ciertas ventajas, porque muchas veces podemos incluso hasta expresar con más claridad lo que queremos decir. También, eso también, hay que decir que trae algunas limitaciones o cuestiones que tienen que ver con que, bueno, a veces desarrollar mejor algunas ideas en texto sigue siendo algo más... Más elaborado. Más elaborado, más esperable. Pero bueno, ahí hay como también varios bandos, algunos más defensores acérrimos de toda esta tecnología y de toda esta cultura del emoji y otros que son un poco más conservadores que, bueno, tienden a pensar que hay que defender también mucho más al texto, como suele pasar en estas cosas, ¿no? O sea, hay bandos o hay pensamientos distintos que confluyen y que también... Hoy mencionabas a los stickers. ¿El sticker llegó para desplazar al emoji o conviven? Para mí conviven, ¿no? Pero es verdad que el sticker como construcción, como herramienta, es algo que está generando un furor. Hay grupos de WhatsApp que se dedican solamente a eso, a poder compartirlos. Hay influencers que los utilizan muchísimo también para generar su propio contenido. Y hay gente que se está especializando en eso. Yo tengo un compañero, tenemos un compañero acá, Lucas Perini, en la web de Tele12, que es un creador de stickers increíble, ¿no? Es un tipo que de repente... Necesito su contacto. Bueno, después lo podemos conversar por una modica suma. Hablamos con Lucas. Hay stickers muy, pero muy divertidos. Y de cualquier situación... Y de los fuentes. Exacto, vos podés transformar... Gastronómicos, políticos, deportivos, lo que quieras. Lo que sea. O hasta personales, ¿no? Totalmente. Cualquier reacción, cualquier cara, cualquier cosa que pueda ser utilizada como un sticker, es muy fácil. Hay muchas aplicaciones disponibles, gratuitas, donde uno puede crearlos. Y eso va generando también un catálogo muy interesante. De vuelta, esto es en paralelo quizás, pero también forma parte de lo que estábamos hablando, de una construcción y de unos cambios, una evolución en cómo nos comunicamos y en el lenguaje, que es algo muy interesante. Por último, ¿entra el GIF ahí también? Y bueno, el GIF también. Quizás el GIF podría ser un paso previo más básico a lo que es hoy el sticker. El sticker te da más capacidad o tiene más calidad, si se quiere, por decirlo de una forma más resumida. Pero el GIF, sin duda, durante mucho tiempo, sobre todo en Twitter... Hay GIF tradicionales que no fallan. No fallan. Y de hecho, si uno se fija en WhatsApp, por ejemplo, tiene una galería disponible, universal, donde podés elegir en el momento GIF que te sirvan para poder reaccionar a cualquier situación. Con lo cual, son todas cosas que van un poco de la mano y que tienen que ver con esto que surgió hace 40 años, que era esa necesidad de expresar, de repente, en muy breves instantes o con una reducción muy importante, una idea, un sentimiento o una emoción. Muy bien, Gus, muchas gracias. Como siempre, un placer. Dale, el placer es mío. Hasta la semana que viene. Dale, nos vemos. Compañeros, sigan ustedes por ahí. Muy bien, gracias, Lu. Gracias, Gus. Impresionantes los stickers que tiene Cata Palleja. En el grupo de desayunos informales...